Que nunca nunca por ti has pensado Que desde que te fuiste he llorado Que el tramo de enrumbar El sentimiento Pero no puedo vivir No es fácil olvidar Lo que he sido amado Que es duro comenzar Si es enfermerado Perdóname si eres enfermero Estoy llorando Mírame la cara Es que te amo Ven y dame tu amor Que sin ti no hay rumba en mi corazón Sin ti no hay rumba en mi corazón